¡Muy buenas amigos! ¿Cómo están? Estamos grabando nuevamente un video más de ejercicios tipo examen de la área de matemáticas en la parte de geometría y trigonometría. Este es un examen del 1.18 y es la pregunta 6 de la parte de trigonometría, donde nos dice lo siguiente. ¿Qué tenemos que es deducir la siguiente expresión hasta la mínima, como se dice? Y nos da que la expresión es igual a dos veces seno de x por coseno al cuadrado de x. Todo eso divide entre uno más el coseno doble de x por la tangente de x medios. Ya. Vamos a solucionarlo de la siguiente manera. Primero, cada punto voy a tratar de desarrollarlo de alguna manera, donde lo pongamos en una sola función trigonometría. Trigonometría puede ser seno, coseno o tangente, dependiendo. Por ejemplo, esta parte que dice uno más coseno doble de x se puede desarrollar de la siguiente manera. El coseno doble de x es igual a coseno al cuadrado de x menos seno al cuadrado de x. Por otro lado, el coseno al cuadrado de x es igual a uno menos seno al cuadrado de x, menos el otro seno al cuadrado de x. Todo eso se reduciría a uno más uno, dos, menos dos veces el seno al cuadrado de x. Eso sería uno más coseno doble de x. Hemos decidido llevar todas las funciones trigonometricas a una sola función, que en este caso sería el seno. Eso sería la primera parte. Ya. La siguiente función que vamos a desarrollar es la tangente de x medios. Que eso es igual a la raíz cuadrada de uno menos coseno de x sobre uno más coseno de x. Entonces, racionalizando la parte de abajo de la raíz, tenemos palabras y multiplicamos por el inverso del denominador. El inverso sería uno menos coseno de x sobre uno menos coseno de x. Dentro de la raíz tenemos que la tangente de x medios es igual a uno menos coseno de x por uno menos coseno de x. Me daría uno menos coseno de x. Todo eso elevado al cuadrado. Y uno más coseno de x por uno menos coseno de x me va a dar diferencia de cuadrados. Uno menos coseno al cuadrado de x. Seguimos el desarrollo y vamos a tener uno menos coseno de x al cuadrado. Y uno menos coseno al cuadrado de x por funciones trigonométricas es igual al seno al cuadrado de x. Ambos cuadrados salen fuera de la raíz. Y la tangente de x medios sería uno menos coseno de x sobre seno de x. Muy bien, eso vamos a desemplazar en toda la expresión que queremos simplificar. Recordemos que la expresión es dos seno de x por coseno al cuadrado de x quebrado. Uno más coseno doble de x por la tangente de x medios. Desemplazamos los datos y vamos a tener dos seno de x por coseno al cuadrado de x que voy a seguir manteniendo. Pero ya no voy a hacer el cambio a la función seno. Dividido entre uno más coseno doble de x que equivale a dos menos dos seno al cuadrado de x. Por la tangente de x medios que equivale, lo que ya hemos encontrado anteriormente, a uno menos coseno de x sobre seno de x. Seguimos desarrollando. Este es extremo, pasa a multiplicar al otro miembro. Y vamos a tener coseno al cuadrado de x por seno de x quebrado. De estos dos puedo factorizar el dos y me quedaría uno menos seno al cuadrado de x por uno menos cos de x. Si seguimos realizando operaciones, este dos con este dos se simplifican. Y seno de x por seno de x me va a dar seno al cuadrado de x. Y recuerden que coseno al cuadrado de x es igual a uno menos seno al cuadrado de x. Reemplazando y dividiendo entre uno menos seno al cuadrado de x por uno menos coseno de x. Se simplifican uno menos seno al cuadrado con uno menos seno al cuadrado. Y tuviéramos todavía esta última simplificación que es seno al cuadrado de x sobre uno menos coseno de x. Y por último, el seno al cuadrado de cualquier ángulo es igual a uno menos coseno al cuadrado de ese mismo ángulo. Quebrado, uno menos coseno de x. Lo de arriba es diferencia de cuadrados porque es el cuadrado de uno y es el cuadrado de coseno al cuadrado. Y su factorización sería uno menos coseno de x por uno más coseno de x. Con el uno menos coseno de x del denominador se simplifican estos dos. Y la solución al problema sería uno más coseno de x. Esta sería la solución a esta simplificación trigonométrica. Gracias.